Le decía de la importancia de que podemos unirnos, reunirnos con los jóvenes y empezar a comentarles, darles la información necesaria de lo que respecta a las herramientas de la Oficina de Empleo. Cómo es el paso a paso que van a empezar a transitar ustedes, aquellos que están inscriptos. Tengo entendido que hay jóvenes que ya han hecho algunos talleres también y que continúan haciendo el caminito hasta llegar al objetivo, que es nuestro mayor objetivo, que puedan encontrar, poder incluirlos al mercado laboral local. Ese es nuestro principal objetivo. Le agradezco al Intendente, a Joaquín, por acompañarnos en estos momentos. Le agradezco al Vicegobernador, Oscar, por también estar aquí presente. Para nosotros es súper importante que puedan estar. Gracias, Telmo, también por acompañar. Para nosotros es súper importante que puedan estar aquí presentes para poder conocer, interiorizarse también aún más sobre las herramientas que venimos teniendo desde la Oficina Municipal de Empleo. y también ver o tener lo que genera el joven a la hora de buscar trabajo, de poder sentir la necesidad de esos jóvenes que hoy están en búsqueda de trabajo y que podamos nosotros juntos como gobierno seguir trazando líneas para poder buscar, gestionar cada vez más puestos de trabajo para nuestros jóvenes posadeños y, bueno, los misioneros también. Esto es nuestro principal objetivo como gobierno municipal. Nosotros como Oficina de Empleo y con todo el equipo, todos los días pensamos, buscamos las formas, ¿no es cierto?, desde poder incluirlo, aquellos jóvenes que están haciendo los talleres, de poder incluirlo. Ya decía los datos, tenemos más de 800 empresas que articulan con la Oficina de Empleo de manera permanente, empresas que se acercan día a día a buscar perfiles laborales. Y, bueno, nuestra tarea justamente es poder prepararlos a ustedes para, primero, antes que nada, aprender un poco cómo sortear la entrevista laboral, cómo poder brindar al empleador, en este caso, confianza, como decía hace un rato mi compañero, y que puedan incorporarse al mercado laboral, que es, como le decía, nuestro mayor objetivo. Gracias. Yo creo que estoy convencido que nosotros, estando unidos, estando, como decía, tomándonos de la mano entre todos, vamos a poder salir adelante, vamos a poder sortear el difícil momento que se está pasando con nuestra economía por ahí a nivel nacional. Sabemos que hay puestos de trabajo que se están perdiendo a nivel nacional. Sabemos que la situación no está fácil, pero estoy convencido de que juntos vamos a poder, vamos a lograr sortear esta difícil situación y poder, así, todos conquistar nuestros sueños, que es lo que buscamos todos. Así que gracias a todos y todas por estar. Bueno, la verdad que esta es la cuarta vez que estamos iniciando una nueva convocatoria para la oficina de empleo de que asumimos la acción, y en todas las veces y cada vez que ustedes estén por ingresar, nosotros siempre tenemos que iniciar la previa, compartiendo con ustedes frente al primer momento del primer día de trabajo. Y todas las veces yo cuento mi primera experiencia laboral, que fue primero vendiendo planes médicos, no le vendía a nadie, y lo segundo, de ahí crecí, y me fui a trabajar a un depósito. Arranqué como vendedor, pero terminé en el depósito. Hice la cadena inversa. Pero esta vez no le quiero contar eso para no aburrirlo, porque todos ya me escucharon como 15 veces y han pensado de mí. Pero sí le quiero contar algo que es importante. Miren, en este momento, cada uno viene desde sus casas, con muchos sueños, con muchas ideas, y también con muchas frustraciones. Todos los que estamos acá vamos a decir que la cosa no está fácil, pero nadie le puede contar a ustedes porque ustedes lo sienten, lo perciben, y ojalá no lo estén viviendo. Pero esa es la realidad. Pero yo sí quiero contarles de por qué era importante para nosotros este cuarto lanzamiento de la Oficina de Empleo. Porque ¿saben qué? En estos tiempos que a mí me toca y sigo recorriendo la ciudad, el otro día fui a cargar Nasta a una decisión de servicio, que es la Shell, que está en la Avenida López y Planes. El que me atendió era un gurí que me dijo, yo salí a la Oficina de Empleo, Joaquín. Y me fui después a tomar, a comer que recomiendo, Bar Colón, a la Vuelta a la Facultad de Humanidades, había alguien que iba a ir ahí, venden un rico en Bellú. La que me atendía me dijo, yo estoy por la Oficina de Empleo. La Secretaria de Ambientista también ingresó por la Oficina de Empleo. Cada vez son más lugares. A Anyway no voy. Ahí era Anyway ahora. Pero me acuerdo cuando ingresaste vos, que fuimos creo que al poquito tiempo con Jere a hablar con el amigo dueño. Cada vez hay más lugares en posadas, donde se genera la posibilidad de que ustedes tengan trabajo. A pesar de la crisis. Porque hoy recién le decía Jere, son 800 empresas que cuando piensan en tomar a alguien, piensan en la Oficina de Empleo. Ya no son las bolsas de negocio privadas, sino que vienen a la Oficina de Empleo. Ahora, ¿por qué vienen a la Oficina de Empleo? Y ahí quiero rescatar el trabajo de la Oficina de Empleo. Porque cuando nosotros asumimos, y eso déjeme decirle, de cada 10 jurises que recomendábamos, volvían, nos decía la empresa, necesitamos que nos cambien 8 perfiles porque esos 8 no cumplían la pinta. Era muy alto. Y la verdad que ahí hicieron un gran laburo Jere y todo el equipo para que ustedes estén preparados para el trabajo. Y preparados para el trabajo no es fácil. Porque tenemos que aprender conductas y comportamientos que probablemente no era lo que tuviéramos habitualmente. Y esto no es un problema de tener ganas de trabajar. Es la dificultad de aprender algo nuevo. Recién lo decía, la actitud de qué tengo yo para dar. Y la verdad que hoy, de cada 10 jurises que nosotros recomendábamos a las empresas o que nos vienen a buscar, a lo sumo si nos pasa, solamente nos dicen, cambiame uno. Significa que hay 9 que han quedado. ¿Y por qué es importante que yo les digo esto? Porque muchos de ustedes, y espero que todos, sean esos 10. Y si ustedes quedan y hacen su buen trabajo ahí, eso va a correr. Y ese empresario va a venir a buscar a otro que probablemente sea el que está al lado de ustedes. Por eso nosotros recalcamos que para nosotros es tan importante lo que nosotros podemos humildemente intentar enseñarles, transmitirles los conocimientos, los talleres, como lo que ustedes hagan. Como sea el futuro de ustedes en cada empresa, en cada CIT que vayan, va a depender del futuro del que está al lado. Así que para nosotros en estos tiempos poder contarles que casi 3.000 gurises iniciaron el CIT, muchos de ellos quedaron blanqueados, muchos están con otras oportunidades y muchos hoy son más formados para tener mejor trabajo, es fundamental. Así que en nuestro cuarto inicio de convocatoria, donde además le hemos incorporado lo que es el financiamiento, el subsidio, emprendedores, gente que por ahí ya no tenía esperanza porque cuando las crisis lo único que te hacen es generarte frustración, pero también las crisis son oportunidades. Así que bueno, yo quiero agradecerles que estén acá, pedirles lo que siempre les pido, confíen en ustedes, van a haber muchos, muchos que les van a decir que no pueden. Muchos que van a querer cerrar la puerta, muchos, van a ver muchos, muchas veces pasan las propias familias, dejá, joder, que va ahí, andá que vos tenés que hacer otra cosa. Confíen en ustedes, confíen en la capacidad de ustedes. Y si se caen una vez, levántense otra vez, se van a volver a caer y levántense otra vez. Yo siempre cuento mi experiencia, yo perdí dos veces la intendencia de la ciudad de Posada, una por 2.000 votos y la otra por 47. Me podría haber frustrado, pero como soy bien insistidor, a la tercera gané. Y la verdad que siempre las cosas se logran con mucho esfuerzo y sacrificio y a pesar de muchas las cosas que nos quieran decir de afuera, confíen en ustedes mismos, tengase fe en ustedes mismos y si ustedes tienen fe en ustedes mismos, son imparables. Mucha suerte, muchos éxitos y ojalá me lo encuentre cuando ande recorriendo la ciudad con algún trabajo para todos. Muchas gracias, gracias por invitarnos a compartir este momento. La verdad que es muy lindo. Gracias a Joaquín, a vos, a todos los chicos de la oficina por permitirme ser parte de este momento que es muy lindo. Y la verdad que es lindo recordar, viejas épocas se dice, viejas épocas, porque me hace remontar al año 87, 1987. Corría el mes de diciembre, y algunos no habrán nacido, corría el mes de diciembre y tenía que decidir qué iba a estudiar. ¿Qué iba a estudiar? Mi papá y mi mamá son maestros, bueno, ahora jubilados, mi papá ya falleció. Y como todos los padres no querían tener en esa época, tenían el hijo médico, el hijo tenía que ser médico. Y tenía que convencerme de ser médico, si bien tenía familiares médicos, pero tenía que convencerme de ser médico. Y venía de una secundaria como toda secundaria, buen alumno, buen alumno, y bueno, llegó diciembre, preparamos la valija, y le digo, me voy a estudiar. Acá, la vieja historia nos habla de una empresa que se llamaba el Expreso Ciudad de Posadas, un colectivo de color naranja, que hacía Iguazú Corrientes. Entonces me prepararon una valija, recién cumplido los 17 años. Levanté la valija a las 3 de la mañana pasada al colectivo, con un compañero de la escuela, decidimos los dos de estudiar medicina en Corrientes. Levantamos la valija, subimos al colectivo, y nos fuimos. Y la verdad que no pensábamos que era tan difícil, pensábamos que era como la secundaria, vamos a andar por ahí nomás. Bueno, pasó el tiempo, llegamos a la gran ciudad, nosotros éramos de pueblo, muy poco conocíamos la gran ciudad. Y cuando pasaron los primeros 8, 9 meses, la verdad que nos empezó a gustar mucho, el objetivo era ser médico, estudié mucho. Y llegó un momento donde la familia dijo, bueno, había problemas económicos en la Argentina, entrando a la década del 90, difíciles también, complicados, complicados como los que tenemos ahora. Y ya se hacía difícil estudiar, se hacía difícil seguir estudiando medicina. Entonces, bueno, dije, llegó el momento de arremangarme y comenzar a trabajar. Yo jugaba mucho al fútbol, me gustaba mucho el deporte, cultivé muchos amigos de esa forma, muchos amigos, muchos amigos. Y empecé a buscar trabajo, donde podía, donde podía enganchar algo. Y en eso valoro lo que estamos viendo hoy, lo de la oficina de empleo. En esa época, el único medio de comunicación donde uno podía leer y mirar los los trabajos que había, que se ofrecían, era el diario. pero para un estudiante, comprar el diario todos los días no era muy sencillo, así que íbamos a la casa de los vecinos, golpeábamos, les pedíamos la parte de atrás, porque estaba en el rubro, la última parte del diario, y miraba y miraba y miraba y miraba y miraba la posibilidad de poder trabajar. No había la comunicación que hay hoy, no había la experiencia quizás de esto. Y valoro muchísimo, por eso quería estar acá y acompañar a la oficina de empleo con lo que hacen. porque en un abrir y cerrar de ojos ponen en la mano de todos ustedes una herramienta fundamental para la formación y para la vida, para los valores, para la vida, para el trabajo, sí, claro, para el trabajo, pero por sobre todas las cosas lo que decía Joaquín recién, capacitarnos, aprender, ser capaces de, abrir el camino para otros, porque si nosotros que entramos en un trabajo y venimos de la oficina de empleo, eso genera prestigio. Entonces, va a haber más empresas que van a venir a la oficina de empleo a pedir por jóvenes recursos humanos. Tenía la misma edad que usted, de 18 años. Y comencé a trabajar en una radio. Una radio. Todavía no era periodista deportivo, después me recibí porque me llevó a eso. donde hacía un programa, una partecita de un programa de alguien que me había ofrecido y lo hacíamos por canje por la comida, por la vianda. En Corriente había un lugar que se llamaba La Criolita, que estaba en el mercado central. Yo le hacía la propaganda en el programa y ellos nos daban la comida o me daban la comida por todo el mes. Eso alevió muchísimo la posibilidad. Después se fue, vamos a dejar para otra charla el resto de los trabajos que uno fue teniendo, pero fueron siete años, seis años y medio que pude recibirme de médico. Vine a la provincia, como tenía que ser, volví a Misiones, me fui al Dorado, hice mi especialidad en pediatría, después me fui a San Pedro donde ejercí como pediatra en el hospital y bueno, el resto ya, como le dije, es historia para contar en otro momento. Por eso me parece que es muy importante este tiempo y esta herramienta que por la voluntad política, por la decisión política de un gobierno de cuidar, de proteger, pero a su vez de generar esperanza y expectativa a los jóvenes lo debemos aprovechar todos. Yo los felicito a todos ustedes por estar acá, les agradezco por tomar esta iniciativa, la primera, esto es dar el primer paso, una vez que uno da el primer paso después pone el otro piecito arriba y uno comienza a caminar y se llega muy lejos. Hay que tener voluntad, hay que tener ganas, hay que estar convencido de lo que uno quiere. Soñalo y vas a llegar a tenerlo. Muchas gracias.